Lo reconocemos, la primera incursión de Mercury Steam en la serie Castlevania nos dejó con ganas de más, así que el anuncio de la segunda parte no podía ser una noticia mejor para nosotros, pero tememos que en esta ocasión no hemos quedado tan satisfechos como con el original. Lords of Shadow 2 no es un mal videojuego sin duda, pero le ha faltado mucha chispa para estar a la altura de aquel. Como era de esperar tras el final de la primera parte, la secuela se centra en Drácula. La historia tiene enorme importancia y de si nos atrapa o no dependerá lo mucho o poco que nos vaya a gustar el principio de la aventura. Las primeras horas son lentas y están cargadísimas de cinemáticas, presentándonos a un Gabriel aburrido de la inmortalidad y dispuesto a enfrentarse a fuerzas del inframundo una vez más. El mundo del título se divide en dos planos que están interconectados y que podemos cruzar siempre que queramos. Uno es de época y está más cercano a lo habitual de la saga, con un castillo, mazmorras y demás. El otro es más sorprendente y es la gran apuesta del programa. Se trata de una ciudad moderna en la que recorreremos laboratorios y otras instalaciones plagadas de peligros. La campaña se divide más o menos a partes iguales entre una y otra sección, aunque en líneas generales nos gustan más las de aspecto más clásico. Puede que resulten demasiado conservadoras, y de hecho lo son, puesto que no aportan nada nuevo a efectos jugables, pero no funcionan mal y nos brindan las mejores partes del videojuego. En cambio las de la era moderna sí que apuestan por introducir algunas novedades, aunque la mayoría no están bien resueltas. Casi todas tienen que ver con el sigilo y la necesidad de esquivar a algunos enemigos, y necesitan de nosotros que tomemos formas no muy dignas, pero muy prácticas. Convertirse en rata o poseer algún oponente está bien sobre el papel, pero puede acabar siendo repetitivo, sobre todo porque el juego no nos permite improvisar ni poner mucho de nuestra parte, así que si nos exige cruzar una puerta, por ejemplo poseyendo a un personaje, no nos permitirá hacerlo tomando forma de rata. Llegando a inventarse barreras invisibles para impedirnos el paso. Lo malo es que las cosas no siempre estarán muy claras, y habrá algunas secciones en las que nos demos cabezazos contra la pared. El combate también ha cambiado un poco y sustituye las armas que teníamos antes por otras nuevas. El estilo se parece algo más al de God of War, aunque es algo más ligero en cuanto a combos. Contamos con un látigo de sangre con el que llevaremos a cabo la mayoría de ataques, los más rápidos. Mientras que también hay una espada que nos permite recuperar energía, y unas garras que nos facilitan arrasar a los enemigos sin importar sus defensas. La exploración está ahí, y hay cierta libertad con la que no contábamos en el original. Eso no quiere decir que podamos elegir nuestro camino todo el tiempo, pero a veces sí podemos escoger una vía u otra para buscar cosas, o incluso dar marcha atrás y revisitar zonas que ya vimos. Hay muchos desbloqueables y lugares por descubrir para dar sentido a estas alternativas, y además el juego tiene mejoras de personaje que podremos comprar con los puntos que hayamos obtenido durante la aventura. Nos hará falta progresar todo lo posible para los jefes finales, no muy ingeniosos y a veces innecesariamente largos, pero que nos ofrecen las partes más desafiantes del programa. Visualmente, la serie Lords of Shadow ha sido estandarte de gran belleza artística y de una buena ejecución técnica. Quizá no se cuentan entre los lanzamientos más vistosos del momento, pero a la hora de recrear escenarios abigarrados y preciosistas, los chicos de Mercury Steam realizan grandes trabajos. Así que las conclusiones con Lords of Shadow 2 son las mismas en cuanto a los decorados de época, que suelen ser muy agradables de recorrer. Sin embargo, las zonas modernas no nos han gustado tanto. Están plagadas de laboratorios e instalaciones muy genéricas, y quedan repletas de partes repetitivas y perfectamente intercambiables. Por otra parte, la cámara móvil era una de las grandes novedades de la segunda parte, puesto que en la primera estaba automatizada. Esto tiene cosas muy buenas porque a la hora de explorar permite mucha libertad, pero también tiene otras que no lo son tanto, como lo torpe que nos resulta a veces en los combates. En lo tocante al audio, el juego cuenta con una gran banda sonora, y llega a nuestro país traducido al castellano solo en sus textos. Las voces de Robert Carlyle o Patrick Stewart brillan en versión original. Así que dentro de lo sorprendente que resulta que un juego de aventuras español llegue sin doblar, al menos disfrutamos de un trabajo de voces fantástico. Lords of Shadow 2 es un videojuego atractivo, pero también es uno que decepciona si lo comparamos con su predecesor. No hay tantas novedades como esperábamos a pesar del gran cambio que supone apostar por la edad moderna, pero además muchas de las cosas que debutan parecen algo fuera de lugar, o sencillamente no están bien resueltas. Aunque le hayamos puesto pegas y dejemos claro que no pasará a la historia, también tenemos que decir que será un título que seguramente haga pasar buenos momentos a los fans de este tipo de aventuras.